... El nacimiento de Tribuna Grupo está ligado a la adquisición de la cabecera del periódico impreso Tribuna Salamanca en el año 2011. Esta operación supuso la continuidad de una marca que dio paso a la creación de la primera enseña del grupo, entonces llamada Tribunasalamanca.net. Con la sucesiva creación de cabeceras como Tribuna Ávila o posteriormente Tribuna Valladolid, el grupo editorial avanza hacia culminar la regionalización de su proyecto, que hoy contempla una presencia mediática en las nueve provincias de la comunidad de Castilla y León. Les saludamos desde Tribuna Ávila al pie de la muralla. Los saludamos desde la Plaza Mayor de Zamora en una jornada en la que se celebra un importante... Desde Tribuna Segovia y desde este lugar tan emblemático... Saludamos a nuestros lectores desde Tribuna Burgos al pie de esta magnífica catedral. Desde la Plaza Mayor de Salamanca nos hemos venido aquí... Les saludamos desde la Catedral de León en esta calurosa jornada en la que ya vemos muchos pelegrinos... Saludamos congelamente a todos los lectores de Tribuna Grupo desde este icónico monasterio de San Juan de Duero en Soria... Desde la Plaza Mayor de Palencia, Tribuna te sigue informando de todo lo que ocurre en la ciudad de... Por nada importante hoy en la Plaza Zorrilla de Valladolid, que será escenario de la firma del convenio... Tribuna Grupo, como medio de comunicación, convocación de liderazgo regional, está presente en los grandes acontecimientos de la comunidad. Pero también damos voz a sus ciudadanos y queremos ser una herramienta útil de vertebración para nuestro medio rural y nuestros pueblos... A lo largo y ancho de Castilla y León con una información contrastada, ágil y comprometida durante todos los días del año. A lo largo y ancho de Castilla y León con una información contrastada, ágil y comprometida durante todos los días del año. A lo largo y ancho de Castilla y León con una información contrastada, ágil y comprometida durante todos los días del año. En su oferta de contenidos, Tribuna añade los rincones dedicados a las plataformas de estrenos y series de Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney+. Además, en el catálogo de Tribuna se encuentra la línea de revistas Más Tribuna, tanto en formato impreso como online. Junto a la organización y desarrollo de actividades paralelas como foros, encuentros o eventos de relevancia social, con el sello de un trabajo desarrollado por todo el equipo de profesionales que componen la familia de Tribuna Grupo. Cumplimos 10 años de ilusión, de retos, de cambios. 10 años a tu lado y grandes expectativas para seguir recorriendo este camino juntos. ¿Nos acompañas?